Vamos a hablar de las finanzas y yo de verdad quiero agradecer muchísimo a Enrique Quintana, es vicepresidente y director editorial del Financiero, que estará en unos minutos más precisamente en este evento que ya le comentaba antes de ir a la pausa comercial, retos y tendencias económicas del 2024. La economía siempre siendo tema, por supuesto, latente en nuestro país, después de que pareciera hemos tenido algunos reveses en materia económica. Sí, un crecimiento, pero no como se proyectaba, no como nos lo anunciaron, no como ha habido en otros años, en otros sexenios. Y vamos a hablar un poquito de la economía de nuestro país. Y yo le agradezco de verdad muchísimo que nos acompañe esta mañana y que nos permita platicar un poquito de este tema. Usted es el experto, por supuesto, en temas de economía. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy buenos días a toda la audiencia, América. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Pues comenzamos con esto. Ha habido, sí, un crecimiento económico en nuestro país, sí, durante estos cinco años ha habido, pero no el suficiente, o al menos no en comparación con otros sexenios, o no con lo que nos había anunciado, lo que se esperaba y los anuncios que hacía en el primer día de Andrés Manuel López Obrador. Nuestro país pareciera va, sí, creciendo, pero no tanto. ¿Cuál es la visión que tiene el crecimiento económico de nuestro país? Mira, hay claramente tres etapas. La primera, 2019 y 2020, donde la economía no solo no creció, sino se derrumbó. Hay que recordar, tuvimos la pandemia. Claro. En 2020 y 2019, pues hubo un ligero retroceso. Luego, a partir de 2021, hubo un rebote de la economía. Hubo crecimiento, sobre todo en sectores como el exportador, durante 2021, 2022, y todavía parte de 2023, tuvimos tasas elevadas de crecimiento. Pero a partir de la última fase del año pasado y durante este 2024, lo que hemos visto más bien ha sido una economía que se está frenando fuertemente. El INEGI, el Instituto de Estadística, encargado de dar a conocer las cifras económicas del país, acaba de dar a conocer que en el mes de julio, la cifra más reciente, la economía apenas creció en 1.1% respecto al año pasado, lo cual implica que estamos, en efecto, frenando. Y en esta fase de freno económico está asociada principalmente a factores locales de incertidumbre, asociados al cambio de sexenio, y el entorno internacional, que también se ha vuelto muy incierto en múltiples frentes. Así es. La población en ocasiones no entendemos bien toda esta situación. ¿Cómo explicarle a la gente un ABC de la economía? ¿Cómo a nosotros estas cifras que nos acaba de dar nos impactan de manera directa? Pues quizás el efecto más directo es el empleo. Desde el mes de mayo, el empleo en México se frenó durante mayo y junio. De hecho, los datos del Seguro Social indican que el número de trabajadores ocupados bajó. Es decir, las empresas ya no contrataron. Y durante el mes de julio hubo un crecimiento muy pequeñito. Entonces, el efecto del menor crecimiento en las familias, en nuestras mesas y en nuestros bolsillos, tiene que ver con que se están reduciendo las oportunidades de trabajo, por lo menos en el sector formal de la economía. Desde luego, esto no es igual en todos los sectores ni en todas las regiones. Hay diferencias significativas. Pero ya a nivel global estamos viendo este cambio de tendencia en el comportamiento del empleo, que va a significar, lamentablemente, menos ingresos para las familias. Desafortunadamente. Y sigue siendo la manufactura una de las principales economías en nuestro país, particularmente en el estado de Guanajuato. Se ha impulsado mucho en este tema. Guanajuato, creo yo, si no me equivoco, corríjame, por favor, está solo abajo de estados como Nuevo León en temas de manufactura. Y más, por ejemplo, en este estado que se ha estado impulsando, no solo la manufactura, sino la mentefactura, que lo ha escuchado seguramente hablar del gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo. Sí, sin duda, Guanajuato, particularmente en el llamado ecosistema automotriz, es decir, tanto las plantas armadoras como los proveedores de estos fabricantes de autopartes y en general todo este conjunto de sectores de la manufactura, ha crecido muchísimo y se ha convertido en un estado que tiene ventajas comparativas respecto a otros de la república por su ubicación geográfica cercano a diferentes puertos, por la densidad de comunicaciones y transportes que tiene. Y probablemente esto permita que las empresas ya instaladas en Guanajuato y algunas otras que quieran venir al estado, pues vean estas oportunidades en los próximos meses y años. Hablando de dinero, y hay que decirlo, hay recortes presupuestales de la federación a algunos estados y entre ellos, por supuesto, se ha visto implicado el estado de Guanajuato, que también de una u otra forma impacta a la sociedad. Sí, claro. Lamentablemente a veces los criterios políticos pesan y cuando el gobierno estatal no es del mismo partido que el gobierno federal, a veces los criterios para la realización de inversiones federales, pues son distintos, por ejemplo, a los que se han empleado, pongo el caso del sur de la república, donde entidades como Tabasco y Chiapas, Guerrero, pues han recibido una gran cantidad de recursos federales. Casualmente morenistas. Sí, pues así son las reglas del juego. Lamentablemente debieran imperar otros criterios, pero pues no es así. Así es. ¿Cómo impacta la política en nuestro país? ¿Es mucho? ¿Cree usted que de verdad la situación económica de algunos estados con respecto a nuestro país tenga que ver, o sea, la polarización esté totalmente, el divisionismo? ¿Esto impacta? ¿O se da o no se da? ¿Usted qué piensa? No, desde luego que se da. Ojalá la economía pudiera aislarse de la política, como decíamos, pero no es así. Y no solamente a nivel estatal, ahora lo estamos viendo a nivel nacional. Empieza a haber inquietud generalizada por parte de los empresarios respecto a las implicaciones que tendrán las llamadas reformas del Plan C. Esta misma semana, el viernes, el Consejo General del INE tendrá que decidir la asignación de legisladores respecto a la elección de junio pasado. Y veremos ya cómo queda, por lo menos con el criterio del INE conformada a la Cámara de Diputados. Hoy nos amanecimos conociendo un dictamen de la Comisión de Prerrogativas que le da a Morena más o menos el 72% de los legisladores. Entonces, pues esta mayoría calificada ha seguido generando inquietud entre inversionistas que están viendo con recelo lo que pudiera pasar, por ejemplo, con la reforma judicial. ¿Qué va a pasar? Si esto se da, digo, y este 72% ya se había anunciado desde hace unos días atrás, ya hoy amanecemos con el tiempo, pero la verdad es que ya lo cantaban los morenistas desde hace varios días atrás, prácticamente después del proceso electoral. De seguir con esta situación, digo, lo podemos imaginar así, ¿no? De todo lo van a votar, todo lo van a aprobar, todo lo que quiera la presidenta en este caso o el partido político Primera Fuerza en el país que es Morena, lo van a aprobar. Pero, ¿en qué nos impacta la sociedad? ¿De verdad es grave? ¿De verdad es algo que nos tiene que tener ocupados y preocupados? Sí, sin lugar a dudas, al menos respecto a dos o tres reformas que propuso desde el 5 de febrero pasado el presidente López Obrador. Sí, sí. La primera, la reforma judicial, que ya está prácticamente dictaminada. También esta semana se vota el dictamen en la Cámara de Diputados y se va a dejar lista para que pase al pleno a partir del 1 de septiembre. Y esto significa, pues, un cambio radical en las reglas del juego en materia de impartición de justicia federal, lo cual tiene a las empresas, pues, muy inquietas porque no sabemos cuál va a ser la consecuencia de esta nueva forma de designación de ministros, magistrados y jueces. Pero están todavía, veremos, la eliminación de los órganos autónomos del gobierno como el INAI, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la Comisión de Competencia, entre otros. Y también está pendiente la reforma en materia político-electoral que podría generar una condición que asegurara que Morena se quedara en el gobierno, pues, por muchos años. Decimos siempre que es el año de las mujeres o el sexenio de las mujeres. Vemos un gabinete que se está conformando de forma 50% mujeres, 50% hombres, paritario. Y a veces queremos, como mujeres, confiar en, no, va a llegar Claudia Sheinbaum y va a echar todo para atrás. ¿Esto será posible? ¿Será una realidad? ¿Cómo ve usted a la presidenta electa de México? Bueno, yo creo que necesitamos todavía cierto tiempo para conocerla plenamente. En este momento, en la integración de su equipo de trabajo del gabinete, como en los planes de gobierno que ha anunciado, me parece que hay un ingrediente de herencia de López Obrador. Casi es una regla cuando la sucesión es del mismo partido que algunos integrantes del gobierno previo se quedan en el gobierno que sigue. Y es probable que hasta bien entrado el 2025 podremos conocer verdaderamente qué es lo que Claudia Sheinbaum, ya sin el influjo, sin la ascendencia de López Obrador, quiere en lo personal. Yo tengo esperanza, ella tiene una formación científica, tiene una forma de operar, lo vimos en la Ciudad de México, cuando fue jefa de gobierno, muy diferente a la de López Obrador en términos de involucrarse en la operación del gobierno, con mucho detenimiento, con mucho detalle. Ojalá esto implique una mejor gestión, pero insisto, tendremos que esperar todavía algunos meses para conocerla. Y tendremos que estar pendientes. Y mientras tanto, las mujeres decimos, a lo mejor es mujer, a lo mejor tiene otra verdadera visión que reflexione antes del 2025, ¿verdad? Hay un tema del que también todavía no se da, ahorita que hablábamos de las reformas, todavía no se da, pero que pareciera ya tiene implicaciones importantes en la dinámica de nuestro país. Y es precisamente esta reforma al Poder Judicial, en donde hay temas que de inicio parecen como locos. La designación de los jueces y magistrados, la forma, la boleta en que ya sale publicada en algunos medios de comunicación, de cómo serán las votaciones, votaciones que por cierto, si en un proceso electoral no acudimos a votar, no más del, o cerca del 50%, no me quiero imaginar a alguien saliendo a votar por un magistrado. Pero bueno, es un tema que todavía no se da, todavía no llega, sin embargo ya hay implicaciones, ya hay un paro que hoy, a partir de las 10 de la mañana, otros estados se estarán sumando, entre ellos está el estado de Guanajuato con sus trabajadores y que ya tiene entonces repercusiones y que hay todavía mucha sociedad que dice, bueno, a mí, en qué me implica, a mí, en qué me da, a mí, qué me impacta que los trabajadores estén dando. Lo cierto es que ya está implicando en el quehacer del país. Sí, sin duda. Se puso sobre la mesa la cifra, más o menos son 7 mil resoluciones por día las que los juzgados federales y tribunales federales resuelven. Siete mil. Siete mil. Que se van a dejar de dar. Sí, no van a ocurrir. Aquí hay desde asuntos de carácter mercantil, familiar, temas de litigios con los propios gobiernos, etcétera. Entonces, la parálisis de la justicia federal, que ya empezó, de hecho, el paro comenzó en algunas entidades de la República desde hace un par de días. Hoy ya es sobre la base de la votación que se hizo entre jueces y magistrados, pero sin duda para mucha gente va a tener implicaciones. Alguien que iba a hacer una transacción inmobiliaria, que iba a hacer algún tipo de negocio y que pues no va a poder hacerlo porque no hay la infraestructura jurídica, los juzgados, para poder avanzar en ese proceso. Alguien que estaba tramitando algún amparo de alguna circunstancia, pues ya no va a poder quedar amparado porque todo se detiene. Aquellos que tenían plazos también, se para el conteo de estos plazos. En fin, tiene muchas implicaciones que de manera directa se estará dando en nuestro país y que me imagino también hay unas paralelas, unas reacciones subsecuentes a esta situación que no son de manera directa, quizás. Sí, ya lo estamos viendo en la visión que tienen bancos internacionales. Exacto. Bancos internacionales han dicho que están recomendando a sus inversionistas ver a México con más cautela, comprar menos acciones y eventualmente bonos de México, en tanto no quede claro qué es lo que va a ocurrir con la reforma judicial. Porque si pudiéramos definir cuál es la circunstancia hoy, pues hay que calificarla como de completa incertidumbre. Para allá le iba a preguntar usted que es experto en temas financieros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vislumbra que va a pasar? Ciertamente no hay un camino. No lo sabemos. Ojalá lo supiéramos y ojalá le pudiéramos decir al auditorio. Tranquilos, va a pasar esto. Esto es lo que va a ocurrir o esto no va a ocurrir. Pero estamos en una etapa en la que todo está tan conectado, la política, la economía, los hechos locales en el país, en nuestra ciudad, con los eventos en el mundo. Y todo esto hace casi imposible predecir. Así que más vale andar con pies de plomo, andar con mucha cautela porque todavía hay demasiadas variables económicas y financieras que están inciertas. Voy a regresar de nueva cuenta al tema de la economía de las familias. Hoy vemos una canasta básica que pareciera no nos alcanza ni para lo básico. Hemos tenido a lo largo de este sexenio incrementos, por ejemplo, en el salario mínimo. Esto ha sido positivo, pero hay gente que dice a mí no me impacta, a mí no me pagan veces de salario mínimo. Lo que decíamos es en este mundo globalizado, todo impacta en este país, todo nos impacta de una u otra forma. Pero lo cierto es que la gente que está, por ejemplo, ahorita por regresar a clases en las escuelas no les alcanza para los útiles, para los apóstoles. La economía para las familias ya en el día a día se está viendo mermada, ya no nos alcanza con lo que ganamos, para lo que necesitamos cubrir como básico nuestra familia. Esta economía no parece tendrá una mejora breve, en poco tiempo. Lamentablemente el proceso de control de la inflación va muy despacio. La inflación promedio en el país es de 5.6%. Aproximadamente. Pero, por ejemplo, en perecederos está arriba del 10%, 10, 15% de incremento. ¿Qué es lo que no nos dicen? Nos hacen el general de 5% de la inflación, pero la verdad es que hay otros productos que tienen mucho más. Sí, el jitomate subió el último mes más de 20%, otros productos como la cebolla, el chile, que son fundamentales en la mesa del mexicano, están subiendo también arriba de 20%. Y la compra anual, que en este mes de agosto es muy tradicional, que es la compra de todo lo que se requiere para el regreso a clases, cuadernos, lápices, uniformes, etc. Todo esto también se ha incrementado de manera muy visible. Y el hecho de que en estos momentos, todavía con inflación alta, se esté dando este regreso a clases, hace que la gente, las familias, lo resientan de manera muy directa. E insisto, el proceso de control de la inflación, ya nos dijo el Banco de México, va para largo. Regresaremos a su objetivo de 3%, quizás, hasta el final del 2025. O sea, todavía casi año y medio por delante. Pero todavía viene lo que vaya a sumar el gobierno de Claudia Sheinbaum, que podría no darse esta situación. Y hablando del regreso a clases, muchos productos de los que hoy compran las familias son de origen chino. Esta relación que tiene México, que pone incluso entredicho lo que podría ser el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se pone complicado con esta relación. Muchas familias compran esto que parece más barato, pero no necesariamente es de mejor calidad y que terminamos comprando dos o tres productos en lugar de uno que pudiera ser de nuestro país. La gente a veces no entendemos eso, entendemos que lo que necesito ahorita es unos zapatos para mi hijo y para regresar a la escuela y son los chinos y son los más baratos. Sin embargo, todo este comercio también está generando una competencia desleal. Hace unos días atrás, Marcelo Ebrard, quien será el secretario de Economía en la administración de Claudia Sheinbaum, vino a Guanajuato y señalaba defender la economía de cuero calzado en la entidad. Sin embargo, hay varias otras áreas, varios otros sectores de la economía que se tienen que defender de mercados extranjeros. Sí, particularmente de China. China es uno de los países de los que las importaciones han crecido más. Tanto, no solamente ya son cuadernos y zapatos y ropa, ahora son hasta coches. Coches armados en China de marca, chinas que están compitiendo fuertemente en el mercado mexicano. Y sin lugar a dudas tenemos un problema, al punto que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que repetirá en la próxima administración, ya señaló que no puede ser posible que siga creciendo de esta manera el volumen de importaciones de China, cuando México solamente le vende alrededor de 10 mil, 15 mil millones de dólares. Y esto está dañando a la industria. A la industria, digamos en el caso de un estado como Guanajuato, pues a la industria de cuero, calzado, pero también a la industria automotriz. Y si siguen aumentando las importaciones de vehículos chinos, por ejemplo, los autos japoneses que se ensamblan en México, pues van a perder mercado porque son más baratos los coches chinos. Así es, y entonces se viene complicado este escenario, incluso con la relación comercial con Estados Unidos. Claro, que Estados Unidos también está viendo con recelo la fuerte presencia que están adquiriendo los chinos en México y en esa revisión que tendrá lugar en dos mil veintiséis, no sería raro que metieran cláusulas adicionales para restringir, limitar, estorbar la llegada de inversión china a México. ¿Lo aceptará México? Por lo que se sabe, por lo que se ha visto, creo que sí. Creo que sí, sería esta limitante con esta red. Sí, también México no lo vería mal, me parece. Yo creo que sí, por todo lo que está pasando. Algo más en economía que sea importante que la gente sepa. Pues si no le damos tanta importancia al corto plazo, a veces es inevitable. Claro. Si no vemos el largo plazo, creo que las expectativas siguen siendo buenas, más allá de factores de orden político. Cuando se ve largo plazo, particularmente en un estado como Guanajuato, realmente las posibilidades de crecimiento siguen siendo muy prometedoras. Por factores como la relación con Estados Unidos, el perfil demográfico de nuestra población, tenemos una población joven y un mercado interno enorme que tenemos en el país. Juntando todos estos elementos, creo que no hay que ponerse pesimistas, creo que hay todavía buenas expectativas para México si vemos el bosque y no sólo el árbol. Para cerrar, cinco consejos para la economía de la familia, para la economía en casa. ¿Qué podemos decirle a las familias? Por lo pronto, cuidar mucho el gasto. Cuidar mucho el gasto, no endeudarse. Las tasas de interés hoy están en las nubes, entonces hay que evitar tener deudas elevadas en las tarjetas de crédito. Segundo, seleccionar correctamente lo que compramos. A veces en México y en todos lados, pero en México, donde estamos, compramos por impulso y no tenemos un presupuesto que nos permita organizar. Sí, con el regreso a clases. Y con las redes sociales. Las aplicaciones a raíz de la pandemia. Puede uno comprar en un clic sin más preocupación, aparentemente. Hay que cuidar mucho el presupuesto. Tercero, cuidar el empleo. Hemos vivido etapas en donde hay mucha oferta de empleo. La gente puede dejar su trabajo y conseguirlo fácilmente en otro lado. Quizás vayamos a entrar a otra etapa donde esto ya no va a ser tan fácil y si uno pierde el empleo, le va a costar mucho trabajo adquirirlo de nueva cuenta. Un cuarto elemento, pues no asustarse. A veces le ponemos mucho acento y mucha atención a que el dólar ya se fue hasta arriba. Creo que no es para asustarse. Es algo normal en los mercados. Y finalmente, yo diría algo muy relevante, no perder el optimismo. No perder. Este sería el primero, creo yo, porque muchos de verdad es que pareciera que ya no lo tenemos. Le agradezco muchísimo. Al contrario. Muchísimas gracias. Enrique Quintana, el es vicepresidente y director editorial de El Financiero. Hablando, por supuesto, de finanzas.